En la consulta infantil que realizó el Instituto Federal Electoral antes de las elecciones, el 25% de los niños dejaron haber sido tocados o abusados. En México, el problema es que se normaliza la violencia, comenta Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. Me permito jugar con la idea de que el mundo está mejor pensar que el acta de nacimiento es la factura de niños. Y no es así. Jalisco es el cuarto estado con más niños en México. De todos los jaliscienses, el 40% representa esta población. Todos estos datos forman parte de la consulta Infancia que cuenta en México 2011. En México se aporta menos del 1% del Producto Interno Bruto para medidas a favor de los derechos de la infancia. ¡Gracias!